Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a probar aparatos para hacer trenzas y peinados que aseguran que son muy fáciles. Bueno, lo primero que vamos a probar es este aparato para hacer trenzas de espiga. Tengo que confesar que me llamaba mucho la atención y que a simple vista parece fácil. Os voy a enseñar cómo es. Es este de aquí. Tiene dos orificios que se introducen los dos mechones y luego simplemente tenemos que ir quitando un poquito de cabello de un lado y pasarlo al otro. De un lado al otro e ir cruzando los mechones. Lo hemos intentado y me he llevado un poquito de decepción porque no queda pulido, no queda bien acabado porque al quitar la parte de cabello que vamos a cruzar, pues no queda el mechón así como definido y no me acaba de gustar. Además, cuando llevas ya unos cuantos cruces puede ser que quites cabello que ya habías pasado previamente y luego pues la trenza no quede bien. Con un poquito de práctica, teniendo cuidado, sí lo podríais hacer, pero con lo simple que es hacer una trenza de espiga, que simplemente es coger dos mechones y pasar cabello de un extremo al otro, manteniendo siempre los dos mechones, yo no creo necesario utilizar este aparato. Así que yo le voy a dar un intermedio o un no funciona. Lo siguiente que vamos a probar es esto de aquí. Se utiliza para hacer el típico moño italiano recogido que se utiliza en muchísimas bodas o también lo puedes llevar de una manera informal. Me he visto negra para descubrir cómo se abría esta parte de aquí para introducir la coleta porque me daba miedo de romperlo porque ya sabéis que estas cosas son un poquito frágiles y más cuando te cuestan un euro. Así que al final... ¡Oh! Al final... me lo he cargado. No, se pone otra vez. No, me lo he cargado. Hemos hecho el vídeo, no os preocupéis, está grabado. Vale, nada, que os quería decir que ya os he dicho... ¡Ah! No, bueno. Al final descubrí que presionando hacia afuera, es que cuesta mucho, pues lo podía sacar y ahora ya me lo he cargado del otro lado y ya no va a funcionar. Por suerte ya lo he probado porque antes de opinar quería mirar si funcionaba o no. Como veis duran poquito estas cosas. Lo que hay que hacer es colocar la coleta dentro de este cierre y luego enrollar las puntas hasta sujetarlo a un lado con esta peineta. Si tienes mucha, mucha cantidad de pelo, difícilmente creo que soportaría el peso. Pero no es posible y puede funcionar lo que no acaba de quedar bien acabado, queda suelto y demás. Lo puedes solucionar colocando horquillas abiertas como si fuera un moño y realmente el resultado no está tan mal. Por mi experiencia, a ver, por lo que vale, lo podéis probar si os hace gracia. Pero ya veis que no dura nada y tampoco, tampoco es tan fácil. Para hacer un moño italiano yo siempre recomiendo hacerlo como os lo he enseñado siempre. Tirar todo el pelo hacia un lado, colocar horquillas, enrollar el pelo y sujetarlo con horquillas abiertas. Así de fácil. De momento yo le voy a dar un... No funciona porque no ha durado más de un día. Bueno, este paratito tiene tela, telita, tela. Primero, porque viene todo en chino y las instrucciones, las fotos están tan pequeñas que no ves dónde tienes que pasar el mechón. Y como me podéis entender, no es fácil deducir cómo funciona. Entonces lo estuve probando y miré por internet a ver si había algún vídeo y vi un vídeo de una chenita que lo explicaba, pero pasado un rato descubrimos que no lo explicaba bien. Bien, entonces al final deducí cómo creo que tiene que ir el asunto. Bien, lo primero que hay que hacer es pasar un mechón por este agujero de aquí y pasa por debajo y por encima entrelazándolo con los cruces de abajo. Luego el otro simplemente coges un segundo mechón que pasa por el segundo agujero y lo dejas encima, tal cual. Vale, una vez has hecho esto, tienes que coger un mechón y pasarlo por el primer agujero y por debajo del otro dejándolo por encima del cruce que hay abajo. Y haces lo mismo con el otro. Pasas por el agujero este de aquí y por dentro del segundo dejándolo por encima del cruce de abajo. Esto lo vas repitiendo varias veces y consigues una trenza de espiga. Cuesta un montón, no es fácil y no acaba de quedar bien, pero si tienes una melena larga y tienes práctica puedes conseguirlo. Pero aún así sigo diciendo lo mismo. Para hacer una trenza de espiga con lo fácil que es, tienes que utilizar este aparato. Para mí no y por eso le voy a dar un no funciona. Bueno, vamos a probar este aparato. A mí me encantan todos los peinados que son así como con mucho volumen. A mí no me es difícil hacerlos porque tengo bastante cantidad de pelo y me coge bastante bien, pero entiendo que para las que no tenéis el pelo tan grueso o no tenéis tanta cantidad, podría ir bien este tipo de aparatitos. Bien, lo hemos probado y es súper, súper, súper fácil de utilizar. Simplemente hay que abrirlo, introducir la parte de cabello una vez la has cardado o le has dado un poquito de forma y luego ya la cierras, la pellizcas y listo. Es súper, súper fácil. Lo que pasa es que si tienes el pelo fino, sigues teniendo el mismo problema. A la que pasa un rato o a la que tú te mueves, eso se desliza y se cae tal cual. Pero tengo que confesar que queda bastante bonito puesto y por eso le voy a dar un ok o un intermedio. El siguiente aparatito que vamos a probar son simplemente dos pinzas con gomas pequeñas. Hay que coger dos mechones, hacer dos coletas y luego sujetarlo atrás. Lo puedes hacer por fuera del pelo y no queda nada mal, la verdad. Sí que es verdad que es un peinado así como más de niña o más formal. O también puedes colocarlo por dentro del pelo sin que se vea. La verdad es que este no os voy a decir que no funciona porque sí funciona y es muy fácil de utilizar. Así que le voy a dar un ok. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios qué vídeos queréis que suba en el canal. También me podéis decir qué aparato os ha gustado más y qué aparato os ha gustado menos. Yo siempre reviso los comentarios y me gusta leeros. Darle a like, suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanilla para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo vídeo. Os espero en todas mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de secretosdechicas.com. Os mando millones de besos y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.